Amun Us, ¿quién no se acuerda de Amun Us? Pues, yo no. Así, muerde el cebo. Cabeza de Nepe, ¿quién no se acuerda del cabeza de Nepe? ¿Y por qué la tiene bien larga? La quijada. Cuenta la leyenda, que la cabeza del abuelo de Arnold tiene forma de guineo maduro. Muchos afirman haber visto guineos maduros volando en los cielos a las 3 de la mañana. Y otros afirman haber comido uno alguna vez en su vida. Yo te pregunto, ¿alguna vez has comido un guineo maduro? Goxila. ¿Quién no se acuerda de un tal Goxila? ¿Y por qué la tiene así de grande? La axila. Ok, 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 ok. Eso sí fue demasiado agrio. Ok, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Axilas. Desde que un señor con ojos, nariz y boca comenzó a jugar a Moon Oz, lo transmitió y luego muchos personajes del internet comenzaron a hacerlo de igual manera. Este juego se volvió un b***** de la noche a la mañana en internet. De tal forma que hasta en Latinoamérica, el f***** de Moon Oz fue tan impresi... Fue tan impresi... Fue tan impresi... ¡Me vengo! Ok, chicos, mil disculpas. Fue falla técnica del habla. Ahora sí. Fue tan impresionante que hasta tu mamá se convirtió en la impostora. ¡Estáte! Muchos se volvieron locos al tal punto de buscar la manera de cómo poder jugarlo. Soy tremendo, soy muy loco. Ya sea por el computador o el celular. Quizá para algunos, les tocó nomás bajar al juego por el famosísimo MidiFeel. O quizás por el Mega. ¡Órale este canal si me comprende! O por el YouTube Azul. ¡Algo anda mal! ¿Quién sabe? No lo sé. Con tal de no quedarse sin poder probarlo. 2020. A mediados del 2020, como la mayoría pasaba en su casita sentado viendo pichulas en 3D... ¡¿QUÉ?! Digo, digo, películas, peliculonas, peluquitas, panochitas... Ah... ¿OK? Incluso hasta la cuarentona... ¡Cuarenta y veinte! ¡Es un poeta! Les obligó a jugar con sus padres, tíos, primos, abuelitos, hasta con su mismísima ex... ¡Ex! 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 ¡Y me duele! ¡Me duele! Hora del spam, hora del spam. Sé que algunos de los que ven este video no están suscritos. Por favor suscríbete y dale like, así ayudaría a Salkan en sus croquetas. ¿Qué? ¿Estás retándome? No Shaggy, te estoy obligando. ¡Oblígame perro! Ahora sí, ¿en dónde estábamos? Estabas hablando de tu ex. ¡Y me duele! ¡Me leo de... ¡Me leo de... Ahora sí, luego de que se convirtió en un éxito masivo, los servidores se comenzaron a colapsar... A tal punto de que se vieron en la obligación de darle más soporte entre los soportes. La mayoría de la people está conectada, ya que incluyeron nuevos mapas. Más soporte, nuevos mapas, más soporte, nuevos mapas, más soporte, más soporte, nuevos mapas. ¿Ok? Esto solo fue parte de tu imaginación. Así que tomé la decisión desde hace mucho tiempo que ya no subía videos al canal y por favor quiero que le pegues tu mega like, porque nuevamente vamos a estar otra vez activos. ¡Estamos activos, papi! Ahora sí, damas y caballeros, con ustedes, un gameplay en Full HD 4K, un link mega media, fire, sin act flick. Con ustedes, el primer gameplay del 2021. Antes de comenzar, esto no es un talk, ni mucho menos una creepypasta. Así que, sin nada más que acotar, empecemos. Muy bien amigos, ya estamos aquí en lo que sería Among Us y sobre todo, no estoy solo. Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo. Traigo a un invitado muy especial y es nada más y nada menos que el mismísimo de Sebas. ¿Cómo estás de Sebas? Seas buenas. Normal. Bro, este, bueno, el caso es que amigos, para las personas que se preguntan de cómo está de Sebas aquí y cómo pasó todo esto, amigos, aquí abajo dejaré lo que sería la cuenta de Discord. Ahí está lo que sería la comunidad de Discord. Si ustedes desean, pueden ingresar, pueden conversar y pueden charlar. Bueno, en este caso yo le voy a pasar lo que sería el código para conversar de lo que sería respecto al juego. Obviamente que ya este juego ya, no sé si el juego ya pasó de moda o qué carajo, pero bueno. A ver, de Sebas, le voy a pasar la clave de Sebas mientras tanto. Algunos centímetros más tarde. Muy bien, aquí ya está el de Sebastián, aquí ya está el de Sebas. Y bueno, vamos a ponerla en pública para que la gente, según, supongo que va a entrar, ¿no? O el juego ya a lo mejor. Yo hace mucho que no juego esto de una vez, puedo decir esto. Simón, loco, Simón, porque hasta ni yo casi. Bueno, el caso es que estamos jugando a ver si gente se conecta, ¿no? También creo que es por los mocks o hacks que le están poniendo el juego ya. No sé realmente, vamos a ver si este... Eso se dependería, pero bueno. Quizá este ya sea el final de Among Us. No se sabe. Sí, porque decían hace no mucho que iban a sacar una nueva versión de un nuevo mapa, que era para Switch, que era para todas las cosas, pero al final nunca sacaron una versión que era para PC. Pero no, nadie se conecta, bro. Y eso que está en pública. ¡Pobrecito! Opa, a mí que nadie. Antes no, antes, 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 como a mediados del año pasado, la gente, tú ponías público y se conectabas, incluso los servidores estaban llenísimos. Demoraba de uno a dos minutos, pero ya te ves como que cada de estos juegos ya va, ya está en su punto de clima, por así decirlo. ¡Mos vegas! Porque ya casi no hay mucha gente que habla del mismo. Ya empiezan a hablar acerca de otros juegos, de nuevos estrenos, de próximos juegos para este año. ¡Es un poeta! Ok, ahí está Sebastián, ya nos conectamos a una partida pública mejor porque nadie nos paraba la bola en nuestra sala privada. Aquí vamos a esperar hasta que se conecten. Ya van 7, 7 de 10. ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Será que este juego está inundado de hacks? Sí, ya dale. No, sí, últimamente puede que sí. ¿Hay muchos hacks? Ya dile que le inicio. ¡Activar turbo! Eh... Bueno. Brother, ¿este mapa no lo había visto hace tiempo? Eh... Podría decir lo mismo, pero por un momento pensé que ibas a decir eso del tema del mapa que era nuevo, pero literalmente no tiene nada de nuevo. Nada, no. Solo es un skin con colores y... Ok, vamos a ver. Yo creo que estaba más acá a lo que viene a ser más acostumbrado a jugar lo que viene a ser PC. ¿Estás en tu móvil? Sí. Brother, está un poquito rápido. Bueno, no está rápido. Era la velocidad en la cual este... La verdad es que... ¿Sabes? Yo te sigo nomás ahorro. Para tener confianza un poquito. Déjame hacer una tarea por acá. Hay algo que realmente me llama la atención. Ay, ¿sabes lo más raro de aquí, que ya es... Tú dijiste que me ibas a... a dar confianza. Te di mi confianza y al final... Te recuerdo que en este juego no tienes que confiar en nadie. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Es así, la playinga de la playa... Si nos causa un hombre que confía en nosotros... La playa, la playa, no sucede, que ya es...